Muchas estamos solteras no porque queramos estar solteras, no por falta de hombre, porque hay bastantes hombres aquí en Estados Unidos. Quería comentarles algo. Resulta que aquí en Estados Unidos las mujeres, muchas estamos solteras no porque queramos estar solteras, no por falta de hombre, porque hay bastantes hombres aquí en Estados Unidos. Lo que pasa es que muchos de los hombres aquí en Estados Unidos, muchos, no todos, son pequeños, son pichirres, no les gusta soltar ni un dólar. Y aparte de eso, cuando quieren tener una relación contigo, que te dicen para vivir juntos, entonces quieren que tú pagues todo a la mitad. Si la renta son 2.000, que tú pagues 1.000, si la luz llega en 500, que tú pagues 250, el mercado a la mitad, todo a la mitad. Pero entonces la mujer trabaja en la calle para pagar los gastos a la mitad. Tiene que cocinar, tiene que limpiar, tiene que lavar de gratis, porque eso aquí es un empleo, pero el hombre no, o sea, no paga, no tiene que hacer, porque para ellos esa es la obligación de la mujer. Según todos los hombres aquí, la obligación de la mujer es mantener el hogar. Entonces, se supone que el hombre, que es la cabeza de una relación, de una familia, debería de pagar la renta y debería de pagar los gastos del hogar. Pero resulta que aquí no, que aquí hay que pagarlo mitad a mitad. Entonces, te quieren culear y te quieren culear de gratis. No te quieren dar para arreglarte el cabello porque es muy caro, porque las uñas son muy caras aquí en Estados Unidos, porque ponerte unas pestañas, ¿para qué? Entonces no quieren darte nada. Entonces, mi amor, para vivir con un hombre así y ser prácticamente su roomie, pero que te culee de gratis, mi amor, es mejor vivir con una amiga, con un amigo, que no tenga que culearte de gratis, que no tengas que darle explicaciones a dónde tú vayas, a dónde tú vienes, ¿verdad? Y sin mudarte la vida, mi amor, porque para estar con un hombre así, mejor quédate solita, mi amor, quédate solita, para eso hay bastante juguete. Recuerda que una mujer que no trabaje es una deuda más. Así dicen muchos hombres. Sí, pero también recuerda que irse a vivir con un hombre que pretenda que la mujer trabaje y después que ya llegue del trabajo, le cocine, le planche, limpie la casa, le prepare el almuerzo para el día siguiente. Y encima de eso, le exija la mitad de los gastos mientras él llega de trabajo y se siente en casa muy sabroso, esperando que su esclava lo atienda.